En este video retomaremos el tema de los impuestos. En este caso le toca al IVA. ¿Pero qué es el IVA? De acuerdo al artículo 1 de la ley del IVA, es un impuesto que toda persona física y moral debe pagar a la hora de adquirir un bien o servicio. También aplica para el tema de las importaciones y exportaciones. En este caso estaríamos hablando del 16%. ¿Pero cómo se calcula en mi importación? Primero debemos saber el valor de la mercancía en aduana. Este se calcula valor mercancía más los incrementables. También debemos de saber cuál es el tipo de cambio del dólar al peso. En este caso aplica de acuerdo al diario oficial de la federación una vez que tu mercancía toca puerto. Ahora bien, para el cálculo de este impuesto necesitamos saber valor mercancía en aduana, lo que es el valor del IGI en caso de llevar, el DTA, que es el impuesto del trámite adanero, y todo esto se suma y se multiplica por el 16% y así sabremos cuánto vamos a pagar de impuestos. Veamos un caso práctico. En el siguiente pedimento debemos identificar el valor de aduana, que son 252.514 pesos. A esto se le suma el DTA, que son 2.020 pesos, y el IGI, que son 37.877 pesos. El resultado se multiplica por el 16%, que es el valor del IVA, y como resultado nos da 46.786 pesos, que es lo que se pagará de este impuesto. Ahora bien, es importante que sepas que en el caso de tener algún otro impuesto como ISAN, IEPS o alguna cuota compensatoria, también deberán formar parte de la base grabable. Como podrás darte cuenta, omitimos el valor PREP e IVA PREP. Esto es porque estos dos conceptos no van relacionados ni afectan el valor de tu mercancía, ya que únicamente es un servicio prestado por un tercero para revisar que la información colocada en el pedimento sea correcta, por ello es un valor independiente y también se calcula el IVA de manera independiente. Si te gustó este video, no olvides visitar nuestra página web, darle like a este video y suscribirte a nuestro canal.